La grave toxicidad de los composites dentales metálicos más bisfenola. Y, uno, uno, no basta solo con preocuparse por chemtrails, fluoruro en el agua potable, aspartamo de edulcorante y demás aditivos en comidas, nanotecnología de droga de nuevo diseño colocada en el papel del envoltorio de los cigarrillos, productos tóxicos adheridos a la ropa, ondas electromagnéticas de antenas, medicamentos de pluriformulación química de agrevisidad colateral corporal o inhibición funcional o sedativa mental, modificación del programa genético por intervención física, profesional, mediática, lingüística, uno, dos, paradójicamente, la sociedad está preocupada por los componentes de los chemtrails que se fumigan en los cielos. Cuando tales componentes ya han sido introducidos, por consentimiento voluntario, en los dientes de la ciudadanía, por medio de composites metálicos más bisfenoles A, en íntimo contacto con la dentina y con su riego sanguíneo y nervioso de directa y muy cercana conexión, como mando de control, con el cerebro. Uno, tres, estos son los componentes de los chemtrails, que se pretenden evitar. Sales de barrio. Ácido carbónico, el ioduro de plata, el óxido de zinc, el dimetilsulfóxido, el barrio y el perclorato. Las diatomitas, el cloruro de calcio, el amoníaco, el dióxido de carbono, el butano, el isobutano, el propano, los freones, el aluminio, el ácido sulfúrico y los polímeros superabsorbentes. Óxidos de metales entre ellos, el óxido de aluminio. Metales tóxicos como el aluminio, el barrio y el titanio. Polímeros autoensamblables, de nanotubos de carbono. Aluminio, barrio. Arsénico, aluminio, diatomita, ácido domoico, barrio, boró, cromo, etílode y bromida, litio, manganeso, polímeros. Links. HTTPS Trinities.wordpress.com Weblink HTTPS Resistencia frente a la violencia.wordpress.com Weblink Apocalipticus.overblock.sweblink HTTPS AminoApps.com Weblink en 0.2, pero hay algo más perjudicial, dañino para la salud humana. 2, 1, hoy, expertos en terapia neurofocal se preocupan de la salud bucal en lo relativo a implantes dentales de metales puros o, aisladamente, de ciertos componentes tóxicos resinosos, como el bisfenol A, pero nunca, de los metales no en estado puro contenidos en formulaciones de compuestos químicos metálicos complejos dentro de los composites dentales. 2 de febrero de 2001, tomando contacto con los mejores laboratorios fabricantes de composites en petición de una pasta dental de composite natural y sin metales, los mismos contestan ofreciendo, siempre, pastas composites con la siguiente o similar composición. Matriz de dimetacrilato de uretano Udma, y cromonómero de dimetacrilato, cuando no contienen bisgma. Añadido de fluoruro alunio silicato, vidrio destroncio, fluoruro delantano, resin. Bisgma barra etoxilated, bispenol adimetacrilate. 25% Mineral filler content. Balbs y silanicet, 0,7 m, max. 2,6 m. 75% En la actualidad, los principales fabricantes de composites dentales siguen apostando por los sistemas tradicionales, incorporando de forma mayoritaria en su matriz orgánica el monómero bisgma barra tegma, o la asociación bisgma barra uetma barra tegma. La matriz monomérica está compuesta por dimetacrilatos de 17% a 18% en peso, los rellenos contienen vidrio de bario, trifluoruro deiterbio, óxido mixto estos se forman a partir de la unión de dos óxidos básicos del mismo metálico polímero del 82% al 83% en peso. Metales agregados en su relleno de su matriz inorgánica, tanto sea circonio VG a modo de circonita, aluminio UPG, a modo de silicato de aluminio, u otro metal. 2.2.2.2.2 dot, solicitando mayor información a varios laboratorios barra a distribuidores de productos dentales, sobre pastas composites para pacientes alérgicos, los mismos recomiendan lo mejor encontrado en el mercado, como es la pasta siguiente. Resina 263mg bisgma barra bisema. Contenido de relleno mineral 737mg barra g valvxi, silanicet, 0,7m, max. 2,6m. Lo cual significa que, por las iniciales bis, no se ha eliminado por completo el bisfenol. Y por las letras valvxi, silanicet contiene metales de bario, aluminio y boro este último, metaloide semiconductor. La cual carece de bisfenol A, pero contiene, todavía, los mismos o similares metales en formulación compuesta que los generales composites antes indicados. 2 de febrero de 2003, es por ello que debe deducirse de tal investigación efectuada que existe una coordinación, un plan conjunto o actuaciones restrictivas de la competencia y producción del mercado en este sector productivo, entre los fabricantes de composites dentales para no producir ninguna otra pasta dental de composites que no contengan metales en su formulación química compuesta. 2, 2, 3, 1, ello tanto argumentando su motivación por indicar ser un producto muy bien logrado técnicamente para adherirse a la dentina y lograr las mejores características mecánicas, no contractiva y estéticas. Así como por aseverar con rotundidad carecer de efectos secundarios, incluso afirmando que, para los que pretendan asimilarlos a un carácter metálico merced a sus átomos metálicos en ellos contenidos, se han depurado o purgado de su indican, pretendida. Malignidad metálica al integrarse los metales ya no puros en formulaciones de compuestos químicos que han eliminado en tal formulación su comportamiento metálico. 2, 2, 3, 2, en este mismo sentido se desarrolla la defensa de su producto composite dental con componentes atómicos metálicos por un doctor técnico químico de una renombrada empresa alemana fabricante de composites. Podemos ofrecerle un material que se llama, que está completamente libre de bisfenola. No encontrará ningún material que no contenga ninguna composición de metal, es decir, cualquier material en el mercado contiene óxidos metálicos u otras sales metálicas como partículas de este relleno por ejemplo, silicato de aluminio, barioalumosilicatos, óxido de hierro, etc. El punto clave es que estos compuestos metálicos no son metales elementales puros, lo que significa que, para ejemplo, el silicato de aluminio se comporta completamente diferente que el aluminio metal. Por otra parte, no hay cualquier liberación de metal puro de cualquier sal metálica, ni hay ninguna reacción química dentro del material, que produce metal puro a partir de un compuesto de metal. En contraste con el metal elemental, la parte metálica en un metal existe como unión, es decir, en silicato de aluminio si tenemos los iones al 2 más, pero no partículas de aluminio con el típico brillo metálico brillante. Desafortunadamente, esta historia de metal y su conclusión ordinaria es una falta de creencia de una gran cantidad de usuarios, principalmente inducidos por el nombre. Es complicado explicar a un no químico que no hay ningún metal de aluminio en el interior, aunque el material se llama silicato de aluminio. Debe considerarse que está científicamente reconocido lo siguiente. El metal en estado elemental no produce alergia. Para producir alergia debe sufrir un proceso de ionización que puede ser por disolución, corrosión o galvanismo. Este proceso se facilita por el contacto del metal con fluidos biológicos saliva, plasma sanguíneo, tejidos, ácidos del estómago, etc. 2, 2, 3, 3, es decir, pretenden imponer la idea de que un metal puro ya no se comportaría con sus características metálicas cuando está integrado en formulaciones químicas compuestas junto con otros elementos de la tabla periódica. 3, se olvida un obvio a lo siguiente. 3, 1, actualmente, las empresas de prestigio internacional en realización de test de hipersensibilidad a metales, como melisa.org www.melisa.org, y otras similares en el sector, no efectúan nunca sus test de alergia barra hipersensibilidad a metales partiendo de muestras de los mismos en estado puro, sino que lo hacen tomando los mismos como elementos en composición, formulados como óxidos, sulfatos, silicatos, etc. VG, silicato de aluminio, sulfato de titanio, óxido de bario, etc., a fin de detectar su reacción a la exposición a los mismos por una muestra de sangre del individuo a testar. 3, 2, basta su reacción positiva a tales compuestos metálicos para determinar que tal individuo es alérgico barra hipersensible y con capacidad potencial de causarle graves daños tal metal puro o su compuesto formulado con él. 3, 3, habiéndose ya investigado suficientemente esta relación de causalidad causa introducción en el cuerpo humano de un determinado metal o en formulación química compuesta, efecto daño orgánico o mental subsiguientemente detectado, inexistente con anterioridad, sin otro elemento concomitante interviniente cumpliéndose, así, los elementos de hecho de la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 21 de junio de 2017 7, 1, y, en consecuencia, al poderse reproducir tal hecho causado siempre por un mismo factor, y provocando siempre el mismo efecto encontrado, debe determinarse que dicha investigación está dotada de carácter científico por su repetitibilidad, en cuanto la relación causa barra efecto es siempre estadísticamente repetible y comprobable. 3, 4, por lo que se han elaborado ya tablas o tipologías de efectos adversos en la salud, como enfermedades, causadas, inexorablemente y sin ningún otro nexo conectivo o factor interviniente, por la inserción reciente o inmediata en el cuerpo de materias compuestas de elementos metálicos puros o en formulación química compuesta. 3 de abril de 2001, listas y tipologías de metales o compuestos metálicos insertados en el cuerpo humano, y sus correspondientes efectos muy adversos causados en la salud humana son las siguientes. MetalSensitivity www.melisa.drweblink Implantager www.melisa.drweblink Patient testimonial www.melisa.drweblink Associated Disseases www.melisa.drweblink Research barra case reports www.melisa.drweblink 4 debiendo indicarse que el test melisa está detectando hipersensibilidad alergia capacidad de enfermar el cuerpo humano ante la reacción del mismo a compuestos metálicos, como el óxido de titanio es decir, para determinar si una persona es alérgica hipersensible capaz de enfermar ante un elemento metálico de la tabla periódica, se parte de testear en laboratorio su capacidad de reaccionar alérgicamente hipersensiblemente capaz de enfermar a un compuesto químico con un elemento atómico metálico, bastando que el test resulte positivo para determinar, real y efectivamente, que tal individuo es alérgico hipersensible capaz de enfermar tanto ante uno dicho compuesto químico con un elemento atómico metálico, como ante dos el propio elemento atómico metálico en estado puro. 4.1 Es decir, y nótese bien lo que aquí se quiere indicar, pues es fundamental. Una vez que una persona ha sido testeada por el test melisa u otros similares con resultado positivo como alérgico hipersensible capaz de enfermar ante el óxido de titanio como compuesto químico con un elemento atómico metálico, también se lo considera, porque así realmente se ha investigado casuística y estadísticamente que lo es, es decir, que también lo es al propio metal de titanio en estado puro. 4.2 Este matiz quiere ser ocultado en las respuestas que se han recibido de laboratorios fabricantes de productos dentales como composites afirman que un metal deja de comportarse como tal, es decir, al caso, como elemento con características capaces de provocar alergia y persensibilidad enfermedad en el cuerpo humano, una vez que, ya, se encuentre en una formulación química compuesta en la que ha entrado a formar parte con otros componentes de la tabla periódica. 4.3 Simplemente, esto no es así, por demostración científica irrebatible, casuística y estadísticamente, merced a la investigación llevada a cabo por los laboratorios de empresas desarrolladoras de test de alergia y persensibilidad capacidad de enfermar ante metales han demostrado que, tanto se produce tal reacción alérgica y persensibilidad ante uno a metales puros como ante dos compuestos químicos con elemento atómico metálico en su formulación. 4.4 Pero, es más, debe avanzarse más en esta exposición contra los compuestos químicos con elemento atómico metálico en su formulación que puedan provocar alergia y persensibilidad enfermedad en el cuerpo humano. 4 de abril de 2001 Incluso, el propio compuesto químico con elemento atómico metálico en su formulación puede ser más tóxico, provocar más alergia y persensibilidad enfermedad en el cuerpo humano que el propio metal en estado puro. 4.4 1 1. Ello es fácil de razonar fundadamente en función a los siguientes hechos reconocidos por la química de los elementos. Un metal en estado puro está unido atómicamente con una capacidad de cohesión atómica mayor que cuando se encuentra integrado en un determinado compuesto químico con un elemento atómico metálico en su formulación, en cuya formulación se halla el átomo de metal con una específica cohesión entre la totalidad de sus componentes variados que puede ser de inferior fuerza de atracción y retención entre sus elementos ante el mantenimiento y permanencia en la totalidad del conjunto del compuesto de elementos de la formulación química. 4.4.4.1.1.1.1.0, ello dependiendo de la mayor o menor fuerza cohesión con la que la concreta valencia electrónica del metal actúa para permanecer unido al conjunto de los elementos integrante de la formulación química donde se encuentre. 4.4.4.1.1.2.0, en unos casos, la cohesión interatómica del metal, entre sí y con los otros átomos de la formulación donde se presente, será fuerte y, en otros casos, puede ser más débil, o muy débil, de modo que tienda, electrónica y químicamente, a desprenderse fácilmente de tal formulación química por carecer de la coherencia atómica suficiente para permanecer en fuerte estabilidad y unión con el resto de átomos de otros elementos de la tabla periódica con los que se haya formulado, y, también, con los propios átomos metálicos entre sí, que, es de prever, que en tal formulación con otros átomos no metálicos, puedan perder fuerza de cohesión entre los átomos metálicos, de mayor distensión que en la estructura existente en el propio metal puro. 4.4.1.1.3.0, con lo cual, es virtualmente posible y de fundamentada razonable entidad, el concluir que, en base a las determinaciones anteriores, puede encontrarse un mayor desprendimiento de átomos metálicos, una fluidez, secreción, pérdida, derrame. Ñi, leacaje, de elementos átomos metálicos de la estructura de los composites hacia la propia dentina con su capacidad extrema de absorción por sus venas y nervios por contacto directo con el composite, encías, y hacia afuera del composite recogido en la boca y absorbido por vía interna contaminando a todo el organismo. 4.4.1.1.4. Por todo ello, es más posible que el composite con átomos metálicos deba tener una capacidad de ser más alérgeno causante de hipersensibilidad enfermedad que el propio metal en estado puro por causa de su mayor capacidad de desprenderse de su formulación química compuesta donde se encuentra como átomo metálico en combinación con menor fuerza de cohesión que en la estructura exclusivamente metálica del propio metal puro. Retóricamente, puede arguirse que un metal en estado puro pierde determinadas características o comportamientos metálicos encontrados en su estado puro cuando se lo combina con otros elementos para formar un compuesto químico. Puede perder unas características concretas, y, también, adquirir otras más lesivas, como es el caso. Es natural que esto así suceda que algunas características de tal átomo en estado puro no sean las mismas que las de en estado compuesto con otros elementos. Pero, siendo el mismo elemento atómico un átomo metal, no resulta propio en términos expresivos que se afirma que pierde sus características metálicas cuando pasa de estar tal átomo de un metal de estado puro a estado compuesto con otros elementos metálicos o no. No es de propiedad expresiva que ello se pueda afirmar, pues un átomo metal es metálico, y de características metálicas desde el momento que está identificado en la tabla periódica como un elemento metálico. Y resulta de una imprecisión supina, al menos, con fines engañosos de encubrimiento de sus nuevas características más lesivas, el indicar que pierda sus características metálicas, expresándose con ello que son todas ellas, cuando, en realidad, pueden ser algunas de ellas, no precisadas, para mayor ligereza expresiva. Y adquiriendo mayor virulencia o agresividad hacia el organismo humano con la nueva formulación compuesta, como se dirá, cuando se fabrica un compuesto con un elemento atómico metálico, y, ya, los laboratorios de test de alergia y persensibilidad a metales advierten por haber detectado del resultado de sus test que tal elemento atómico metálico puro o combinado que tal metal provoca graves daños orgánicos en humanos demostrados por el método científico causa barra efecto y su permanente posibilidad de repetitibilidad de tal experimento siempre con los mismos elementos de hecho, es menester su retirada inmediata del mercado. No se trata sólo de daños aislados, a individuos aislados y afectados concretos. La enorme extensión de tal alergia a hipersensibilidad y perreactividad que se está encontrando, cada vez más, siendo una prueba que se ha hecho a un grupo humano reducido lo que puede predicarse su extensibilidad y necesidad de ver de retirada del mercado por el criterio de prudencia sanitaria, hace suponer que la raza humana al completo resulta hipersensible a múltiples metales, tratándose sólo de determinarse el mayor o menor grado de afectación que provoca en individuos concretos. Como el contenido del pacto secreto afirma, con conocimientos ocultos de una sociedad críptica con conocimientos secretos de alta tecnología de vanguardia, libro que puede tener más de 150 años. El mantenimiento en el mercado de tales compuestos, a pesar de haberse ya descubierto en laboratorios modernos, por el procedimiento científico con carácter repetible, que los mismos son dañosos para el ser humano por provocar alergia a hipersensibilidad y perreacción defensiva orgánica, implica una conciencia y voluntad lesiva de dañar a la población mundial con tales compuestos. Y, para procurar su defensa 1. Eluden el conocimiento de los resultados de tales test de hipersensibilidad a metales los mismos con los que se fabrican tales compuestos de composites y de la casuística de daños que los mismos provocan, y 2. Afirman que tales compuestos con átomos de elementos metálicos, pierden sus características metálicas cuando pasan de metales puros a metales en compuestos. Siendo esto último un mero juego de palabras cuya utilización denota la mala fe del que utiliza tal retórica pues pretende oculta a un átomo de metal en un compuesto donde se integra como lo que es, un átomo de metal. Y tal actitud encubridora denota el reconocimiento de una implícita capacidad de dañar que, con tal ocultación, se le está, tácitamente, atribuyendo al propio metal. El encubridor conoce la capacidad lesiva del objeto ocultado, y, por ello, lo esconde. Pero lo esconde de una forma torpe, de modo que, al no prestar atención a qué sustancia se utiliza en los test de hipersensibilidad UPG, silicato de aluminio, indica que en el compuesto formado por un composite VG, de silicato de aluminio, el metal puro ha perdido en el compuesto sus características metálicas. Y se indica que esta defensa encubridora lo estorpe, pues no se han dado cuenta que es el mismo compuesto UPG, silicato de aluminio el que es tomado como sustancia a contrastar en los test de hipersensibilidad para determinar si el metal contenido en ella en estado de, VG, óxido o sulfato o silicato provoca hipersensibilidad alergia a sujeto a testar. Y ello con independencia de considerar si ya se han perdido o no las características metálicas del metal en tal compuesto composite contenido. Lo que resulta una mera retórica sin sentido, puesto que el fin pretendido es determinar si tal sustancia provoca daños inexcusables con tal necia retórica sin colación ni nexo conectivo con el centro de la cuestión, que no sea la pretensión de confundir en el ser humano, y la índole y taxonomía casuística de los mismos observados con el nexo de causalidad existente entre la colocación de tal sustancia metal y la detección de sintomatología dañosa aflorada correlativa sin la existencia de otro elemento interviniente con virtual capacidad de provocar un daño semejante. 4.4.1.1.5. resulta de muy mala fe y de constatación de la existencia una maquinación y de acuerdos de monopolio y de prácticas restrictivas de la competencia y de la producción en el sector de los fabricantes de composites por haberse descubierto. 1. Que existen metales causantes de hipersensibilidad alergia a graves enfermedades cuando se insertan en implantes y en composites en el cuerpo humano. Numerosos laboratorios que realizan tales test lo han comprobado y bien investigado con el método científico causa barra efecto repetitibilidad con las mismas condiciones y elaborado una amplia taxonomía casuística de daños orgánicos y funcionales bien constatada y fundada. 2. El sector europeo, al menos, de fabricantes de composites no ha tomado en cuenta estos descubrimientos y daños constatados a la salud y no ha tenido en cuenta estos descubrimientos y pruebas irrefutables. Y sigue fabricando y ofertando con exclusividad, en monopolio de fabricación, los mismos composites con los mismos metales en su composición que han sido detectados como provocadores de hipersensibilidad alergia hiperreactividad y como dañinos para la salud humana. 3. Ningún laboratorio fabricante está ofertando un solo composite dental que carezca de metales en su composición, cuando 3. 1. La sociedad lo está demandando, alarmada por los efectos de los metales pesados, y menos pesados, como el aluminio, del que existen numerosas campañas en el sector alimentario, o en el sector de los aerosoles, para acabar con su expansión y toxicidad constatada como disruptor hormonal. 3. 2. La alternativa resulta bien sencilla, y carente de necesidad de costosas investigaciones en la misma Wikipedia se indican otros componentes de probada carencia de toxicidad, por su naturalidad irrefutable silicio o cuarzo sin metales, y, en su caso, con pequeños pincelazos de tecnología, hidroxiapatita bien preparada al efecto. Como elemento de relleno. Y resinas naturales como elemento de compactación. Ante esta bien sencilla solución, los laboratorios fabricantes de composites siguen fabricando los composites lesivos compuestos de metales en repetición y puesta en práctica del plan establecido hace más de 150 años en el pacto secreto indicado. Y, todos, al unísono, fabrican tales composites metálicos de compuestos metálicos, con metales. Sin que ninguno de ellos esté fabricando uno solo carente de metales, para adaptarse a los resultados de los nuevos test de hipersensibilidad a metales que están demostrando la grave lesividad y afectación a la salud de tales compósitos actualmente fabricados. No pudiendo tratarse, pues, de una casualidad por cuanto el mercado está exigiendo la fabricación de tales composites dentales sin metales y resinas tóxicas. Y son los propios laboratorios fabricantes, de conjunto, los que, al unísono, de mutuo acuerdo, han pactado entre ellos el no abastecer el mercado fabricando composites sin elementos metálicos, restringiendo la competencia, impidiendo las iniciativas y la innovación de su fabricación en el sector. Por lo que se está infringiendo la Directiva Comunitaria de la UE que prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia y las iniciativas innovadores de fabricación en el mercado de productos saludables. 4.4.1.1.6. Dando lugar a que se provoque un mayor derrame, fluya, se desprendan más átomos de metales al interior del cuerpo humano, por medio de composites que por medio de colocación de metales puros UVG, implantes de titanio en las restauraciones bucales. Repitiéndose, aquí, lo siguiente. El metal en estado elemental no produce alergia. Para producir alergia debe sufrir un proceso de ionización que puede ser por disolución, corrosión o galvanismo. Este proceso se facilita por el contacto del metal con fluidos biológicos saliva, plasma sanguíneo, tejidos, ácidos del estómago, etc. Y el proceso de ionización de un metal es, habitualmente, más rápido en una formulación química de un compuesto con metal en uno de sus elementos composite, que en el propio metal puro. 5.1. Aumentando sobremanera, en la actualidad, la gravedad de las dolencias entre pacientes reparados con empastes dentales por medio de composites, que han llegado a extenderse mundial y enormemente rodeados de una ureola de naturalidad y estética. Siempre evitando sus laboratorios fabricantes facilitar información sobre sus componentes, alegando un falso carácter ecológico y saludable y sin daños con los que se están rodeando mediáticamente. 5.2. Y ello, desgraciadamente, debido a la publicidad engañosa, desinformativa y desviadora del verdadero origen de las causas de dolencias enfermedades por alergia y persensibilidad a metales, que han difundido sin límites crematísticos tanto los laboratorios fabricantes como los propios profesionales manipuladores de tales composites metálicos cuyos profesionales finales colocadores, dentistas, en su mayoría, desconocen esta relación de causa barra efecto entre metales y enfermedades provocadas por los mismos por hipersensibilidad. E, incluso, se limitan a aplicar los productos de composites que les suministran los laboratorios, sin más investigación sobre sus efectos que los informados en congresos profesionales a los que han asistido gratis y pagados por los propios laboratorios para promover más sus ventas como reuniones de sociedad entre élites profesionales, consumidos con avidez de invitación y asistencia. 6. Hechos que resultan fáciles de determinar casuística y estadísticamente, de una mera recopilación de datos en base a los disponibles por entidades de afectados o laboratorios de testeo de hipersensibilidad de investigación sobre el particular. I, 7, 1, cualidad venenosa de los metales en su actuación con la biología del cuerpo humano. 1. Referencias esotéricas de la cualidad venenosa de los metales. El pacto secreto.pdfhttps no más mentiras.wordpress.com weblinkmore, 368. Metales son aceleradores de envejecimiento, los metales les causarán perder sus mentes, los venenos se absorberán por su piel y sus bocas, ellos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores, cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. 2. Fundamentos científicos reportados por el mejor laboratorio de referencia mundial en odontología y en implantes ortopédicos para detectar por su test melisa hipersensibilidad a metales. www.melisa.dr.weblink. Metal sensitivity www.melisa.dr.weblink. Implantayer www.melisa.dr.weblink. Patient testimonial www.melisa.dr.weblink. Associated Disseases www.melisa.dr.weblink. Research barra case reports. www.melisa.dr.weblink. Test www.melisa.dr.weblink. Melisa Laboratorios www.melisa.dr.weblink. 7. 2. Efectos de los metales pesados en el cuerpo. Arsenico As. Bronquitis. Cáncer de esófago, laringe, pulmón y vejiga. Hepatotoxicidad. Enfermedades vasculares. Berilio B. Irritación de las membranas mucosas y de la piel. Cáncer de pulmón. Cadmio CD. Bronquitis, enfisema. Nefrotoxicidad. Infertilidad. Cáncer de próstata. Alteraciones neurológicas. Hipertensión. Enfermedades vasculares. Cromo CR. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad. Cáncer de pulmón. Mercurio HG. Alteraciones neurológicas. Afecciones del sistema respiratorio, autismo, depresión. Plomo PB. Alteraciones neurológicas. Disminución del coeficiente intelectual infantil. Nefrotoxicidad. Anemia. Cáncer de riñón. Mercurio. El metal pesado más estudiado y conocido y las patologías que presenta y la forma de limpiar del organismo es el mercurio. Cuando eliminamos este metal del cuerpo el resto de metales tóxicos, incluso en mayores cantidades, son desalojados con mayor facilidad, siendo este metal el principal a vencer. Este metal se encarga de destruir los microtúbulos celulares impidiendo la eliminación de tóxicos. 8. Caso constatado de enfermedades surgidas como consecuencia de la inserción de dos tornillos de titanio de implantes dentales en la mandíbula superior e inferior del lado derecho de la boca. Disminución de la visión en el ojo derecho, con detección de cataratas incipientes, dolor de oído derecho, perforación del tímpano del oído derecho, lloriqueo ligero del ojo derecho, dolor trigeminal del lado derecho, frío en el oído derecho y zona trigeminal derecha, resecor en el interior de nariz barra, fosas nasales, dolor en nervio lingual, izquierdo, cansancio general, sueño diurno, dificultades de conciliar el sueño barra, dormir molestias de garganta, localizadas más en su lado derecho, adelgazamiento, pesadez de cabeza, reducción del número de hematíes y de hierro en sangre. Tras la retirada de ambos implantes, dichos síntomas desaparecieron. 9. Los metales están calificados como aceleradores del envejecimiento. En el libro El Pacto Secreto, que, textualmente, indica al respecto. Metales son aceleradores de envejecimiento, los metales les causarán perder sus mentes, los venenos se absorberán por su piel y sus bocas, ellos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores, cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. 10. La medicina moderna ha consumado insertar en el organismo humano numerosos artefactos metálicos e implantes ortopédicos. La odontología, de la mano con la propia medicina, los ha insertado en la boca desde hace más de un siglo como amalgama de mercurio y plata, aprovechando su rápido endurecimiento al mezclarlos. 11. Alarmada la ciudadanía por la toxicidad del mercurio y sus fluidos y vapores en la boca, los laboratorios de productos dentales han inventado el composite, que carece de mercurio. Su composición es. Matriz orgánica. Bisgma bisphenol glicidil metacrilato, tiene un alto peso molecular, es muy viscoso por lo que es difícil su manipulación, su estructura química tiene dos enlaces reactivos en ambos extremos de la molécula. Ugma uretano de metacrilato, fue descubierto en 1974. Se diferencia del anterior en que tiene mejor viscosidad, rigidez y menor contracción de polimerización. Monómeros son partículas de bajo peso molecular, también llamados controladores de viscosidad. Relleno inorgánico en toda resina compuesta la parte orgánica dará las propiedades negativas y la parte de relleno inorgánico las propiedades positivas. Los minerales más utilizados en la actualidad para el relleno inorgánico son cuarzo, circonita óxido de circonio, zrodos y los silicatos de aluminio, al 2-CO3-3. Otros componentes podemos mencionar. Agentes de unión son los silanos. Iniciadores activadores puede ser por medio de una reacción química usando peróxido de benzoilo y aminas terciarias o por reacción fotoquímica, por fotopolimerización, usando camforquinona y aminas terciarias. Composición HTTPS es dot wikipedia dot or weblink toxicidad de las resinas dentales composite. HTTPS es dot wikipedia dot or weblink composite. Resinas compuestas. Revisión de los materiales e indicaciones clínicas estielo dotis ci y dotes weblink. Script iguales ciartextipid iguales en 1698-694-6200-60-00-20-00-23. HTTPS www.wikipedia dot com weblink. 103-A por ciento 2-F por ciento 2-F www dot 20 minutos dotes por ciento 2-F noticia por ciento 2-F 2 millones 951 mil 579 por ciento 2-F 0 por ciento 2-F dentista desaconseja eliminar empastes plata mercurio avisa composite tóxico genoma por ciento 2-F y us igual a ozvau 311-GT-V C51-Exmcibu 2-GLNTX-12, pero, con su uso, se han detectado secuelas o efectos secundarios muy graves en sus portadores. Se está acusando de sus efectos secundarios a los componentes del bisfenol A, es decir, a la propia resina compactante. Sin embargo, nunca se acusa directamente a los propios metales que lo componen, los cuales se esconden en su composición como mezclas químicas con otros elementos naturales, así frisó 4 o silicatos de aluminio. Debe indicarse que, según la formulación química, atendiendo a su formulación por sus pesos moleculares componentes, un compuesto de trisó 4 tiene un 48,6631016 por ciento de peso ZR, circonio como metal de transición cercano al titanio. Y, en una formulación química de silicato de aluminio, al 2-SiO3-3, tiene un 19,1489362 por ciento de peso de los átomos de AL, aluminio, del cual se han descrito recientemente sus graves efectos en la naturaleza, como componente principal de los chemtrails, y su toxicidad como envoltorio, VG, en paxo enlatados. Trece, la discusión ha quedado zanjada por medio de test de alergia y persensibilidad a metales determinados que algunos laboratorios han facilitado. Catorce, finalmente, la labor de investigación de la organización MELISA, con su web www.Melisa a Dr. Weblink, ha zanjado la cuestión de modo científico indiscutible, ha recopilado una casuística de afectados, con sus síntomas diagnosticados, ha diseñado un test para la determinación de la hipersensibilidad a metales, el test MELISA-Memory-Limoquite-Imonostimulation-ASAI, y ha determinado los efectos favorables que se han detectado en pacientes que decidieron extraerse implantes en cualquier parte del cuerpo o implantes o empastes dentales. Dicho test MELISA está considerado, en protocolo de buena praxis dental, atendiendo al mínimo criterio de prudencia necesario, como previo e imprescindible antes de una inserción de implante o empaste dental. Quince, obviamente por el criterio de supervivencia en el sector, los intereses odontológicos y de los laboratorios dentales, así como los congresos de sus profesionales siempre promovidos y pagados por los respectivos laboratorios, ocultan estos datos y la necesidad de prudencia. Y casi ningún dentista informa a su paciente sobre la mínima prudencia exigible de realizarse un previo test de alergia-hipersensibilidad a metales, antes de insertarse un implante o empaste dental. Además, los propios dentistas, casi jamás informan de los componentes de los composites, y, menos, del carácter metálico de los mismos. Y menos, aún, de la ya detectada existencia de pacientes afectados por efectos secundarios a los mismos. Incluso, atribuyen la calificación de cerámicos a los composites, tratando de hacer entender con tal término la no existencia de otros componentes pretendidamente tóxicos o reactivos de alergia-hipersensibilidad en la raza humana, o en individuos concretos de la misma, a testear cautelarmente previa a su inserción. Realmente, tanto los laboratorios dentales como los dentistas, no informan acerca de la gravedad del efecto acelerador del envejecimiento y de los demás efectos secundarios provocados por los implantes y empastes dentales metálicos, puesto que ello es la piedra angular para su supervivencia de conocerlo el público. Todas sus actividades profesionales actuales de inserción de materiales en la boca de un paciente-cliente estarían calificadas de lesivas y perjudiciales para la salud humana, y su negocio debería cerrarse, de no adaptarse a la inserción de materiales naturales naturales o lo más cercanos al esmalte natural dental, como la hidroxiapatita. Y, obviamente, como en todas las actividades humanas por mero criterio de supervivencia. Tales profesionales eluden informarse de sus efectos secundarios, o, los que los conocen, por mera comunicación de sus pacientes o por investigaciones propias, tratan de evitar reconocer a sus pacientes la verdadera procedencia de su sintomatología ulterior al implante o empaste metálico insertado, y los atribuyen fraudulenta y groseramente frente a toda lógica científica proceso repetible con los mismos factores, e, incluso, acusan a su propio paciente de características esquizoidoparanoicas en términos de griego clásico aprendidos en sus facultades oficiales o congresos farmacéuticos, con la autoridad que la sociedad les reconoce a los mismos. 16, la mejor solución sería 1 una matriz orgánica de resina especial y 2 un relleno inorgánico carente en absoluto de átomos metálicos, alérgenos como el circonio, bario, aluminio, boró u otros semejantes, demostrados causantes de hipersensibilidad por el test melisa. Pudiendo ser este relleno inorgánico de sílice en polvo o cuarzo sin mezclas metálicas, o algún carbonato cálcico roca no alérgeno. En cuanto a la resina especial, se ha conocido una natural que se vende en Etiopía, procedente de un árbol determinado. En cuanto al relleno inorgánico, parece que sería lo menos difícil de encontrar, en tanto se acercase a un carácter natural ecológico probado, y se alejase de tener metales alérgenos, entre los que parece sólo no estar el calcio UPG, hidroxiapatita y alguno otro más a determinar. Solventado el encontrar una resina cimentadora adecuada, poco contractiva, el relleno inorgánico bien podía ser una materia natural pulverizada que llegara a ser cimentada con tal resina. Reparadores de barcos en Cádiz lo hacen con resina y su catalizador, a lo que le mezclan un relleno inorgánico de sílice en polvo, con una tela para darle estructura, y dicha mezcla cimenta completamente de forma natural, muy rápidamente cualquier tipo de rotura y agujero de cualquier barco, de modo que jamás se vuelve a romper por allí, pues su resistencia mecánica y dureza es inmejorable. 17. Resultando, inicialmente, un proceso sencillo el siguiente obtener la resina de un árbol concreto de Etiopía, y mezclarla con sílice o cuarzo sin metales en polvo. Y tal mezcla puede colocarla un dentista ecológico verdadero en España.